Trabajamos para mejorar la vida de la ciudadanía. En 2018 no se registraron asesinatos de defensoras y defensores de derechos humanos. 62 víctimas de trata atendidas. Más de 30.000 personas formadas en derechos humanos. Lideramos la primera política pública de libertades religiosas. Dijimos no a cualquier tipo de discriminación con la campaña RACIS NO. Implementamos 218 de las 272 acciones concertadas entre ciudadanía y distrito. Más de 16.000 personas de comunidades étnicas atendidas. 3.063 personas beneficiadas con 27 iniciativas ciudadanas. En la Secretaría de Gobierno trabajamos por una Bogotá sin carreta. Alcaldía de Bogotá. Aprenda de Bogotá. Aprenda de Bogotá. Aprenda de Bogotá. Más de 0.10.000 personas Hajarán.